Quieren objetos que hayan hecho daño a Cristo. Los clavos de la cruz. Las espinas de la corona. Las 30 monedas de Judas. Quien reúna las 30 monedas tendrá en su poder un arma más poderosa que el mismo arca de la alianza. El sufrimiento de Dios. Es la más poderosa de las energías. Esto no me gusta nada. ¿Qué está pasando, padre? Es el ritual católico de exorcismos. Quieren enloquecernos. Cada día que pasa la cosa se pone peor. Y peor. Y peor. No tienen ni idea de dónde se están metiendo. ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá!